Ay no, el efecto del Mario ha un poco pasado tanto. Ese efecto también sale en New Super Mario Bros. Super Show. Tío, la luna esa no tiene copyright. Copyright, hace mucho que está muerto. Copyright de Van Gogh. Jaja, qué gracioso. A ver, si algo me enseñó el Mario que... Sí, que las puertas hay que... Solo tengo que entrar en la mena en cerrar las puertas. Que las puertas hay que cerrarlas, ¿no? Claro, claro. Cerrar esa puerta, por favor. Una de la luz se paga. Anda. Mira que útil. ¿Lo veis? ¡Ay! ¡Los gnians se van corriendo! Los jugadores de los que se van alentando. Jajajaja. Mirad, mirad los gnians arriba, me encanta. A ver, un momento. Tiene control aquí. El Mario quiere perder vida aquí. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Pero eso ha abierto algo que un sigue. Jajaja. No sé. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. 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 Y que no ha hecho a ningún otro streamer que no se ve. Ey, mira, que pueden llevarse a... Como huele a que se va a caer para abajo. Si te lo doy, no miro para un lado. No nos miran los bugs en ningún lado. Es verdad, es tímido. Solo a ese le empujáis y al resto los miráis y ya está. Yo estoy mirando a todos esos bugs en ningún lado. Al bug chonky es el mismo problema. Sinceramente, me da la sensación de que esto en cualquier momento se va a caer rápido. Sí, sí va a pasar. O sea, tengo la prácticamente certeza de que va a suceder eso. ¿Veis? ¿Veis? ¡Coño, que se comen los bugs también! ¡Que se comen los bugs! ¡Hostia puta! Ponela, ponela, ponela. Bueno, defenderme, defenderme. Oye, pero Nintendo, esto no lo has planteado. No, no podemos cagarnos al grande. Tu idea estaba muy guapa, pero... Hola, Ravier, ¿qué tal? Bueno, como el Mario odia los secretos... Bueno, espiado, no veo nada. ¡Ah, no llego! Vaya. Me ha abandonado el Yoshi. Me ha abandonado la vida. Me ha abandonado la vida. Sí, sí, sí. New Super Mario, ya sabes. Dando dificultad. Bueno, vamos a Van Gogh, ¿no? Este nivel es genuinamente muy bonito. Sinceramente, lo digo de verdad. A ver... Es impresionista. Claro, lo dibujo un random al que le han robado los derechos 500 años después, ¿no? Está muerto por esquina. Así piensan los secretos. Ay, mero. Cuidado. El Van Gogh ese no es un personaje... ¡Oh! Ay, 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 que se acaba el suelo. Ay, que se acaba el suelo. Es que va con el culetazo por delante. Siempre voy con el culetazo por delante. Le salvas y te tira el culetazo, tío. Es que al final... Pues ese tampoco va a humilar. No, 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 claro. Ya, llora por venganza, tío. No, 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 claro. Gracias. Venga, comparto. Dale, dale, dale. Vamos pa'lante. No quería hacer eso, pero me vale, tío. Ay, 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 ay. ¿Y tú quién controla la estrella? A ver, repongámonos. Lo siento. Vale, hay un único problema. La tubería esta se nos viene abajo. Y eso es el problema para cuatro personas. A ver. Bien, ya está. Tranquilo, que es tímido. Amigo, todo bien. A ver, a ver. Ah, bueno, mira, no baja el puente, que majo. Inworld, gente. Buen play. Cuidado, vale, a ver. Kum de objetos. Me alejo, me alejo, por si acaso. Mario, pero no. Qué ilusión ha sido toda. Gatillazo de objetos. Tu, ese lo tenía que dar yo. No era Kum de objetos, era gatillazo de objetos. Ay. Ay. Chotito. Vale. Pero... Ay, 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 ay. Avanza, avanza, Mario. Ay. Ya está, no vale, no vale. Dale, Mario. Epa. Vale. Pilla eso, Luigi. Hostia, vale, perdona, perdona, perdona. He casi tirado el super. No sabía que me resbalaba la cosa. Hostia puta, tú. Vale, tengo una idea. Me vas a odiar, pero... No, 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 no lo hagas, espérate. Pero... No ha estado bien. Planteada a lo mejor. Pero ejecutada no ha estado bien. Ah, mira. Espera, espera. Que yo soy grande, yo soy grande. Mario, por favor. Que yo soy grande. Mario, que yo soy... Mario. Mario. No, eso no era lo que tenía. Bueno, no pasa nada. De nada, eh. De nada. Venga, que lo hago yo. Si confiáis en mí. A ver, regu. Ya está, ya lo tenéis. Y abajo hay algo fijo. Pero... Y si ha pillado dos. Si te ha pillado dos. Que se ha puesto el Mario al lado y me ha quedado... Subida. Subida y mi objeto. O sea... Lamentable. Lamentable. Quiero tu objeto de mierda. Quiero mi corona. Ah, pues... Mira, te la metes... Jalao. Jalao. ¿Y qué le pasa a la dimensión esta, tío? No lo sé. Nos quiere mandar a otro lugar. Bueno, espérate que nos vamos a matar aquí. Realmente no lo único que había. A lo mejor salida. Es una salida secreta. Salida secreta, sí. Mario el ladrón. ¿Pero cómo que Mario el ladrón? Que me la ha robado a mí. Que la tubería era... No, 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 no. ¿Qué tal con meteórico? Es que no sé. ¿Qué hijo de la gran puta, tío? Yo procurando en hacerle meteórico. Pues nos hemos sacado la salida secreta, así que... Y ya está, tío. Si chonde nos lleva, ni puta idea, pero... Hay un Bowser al final. Mira a ver. Sí, está muy chulo el Bowser ahí... Van Goghiesco. A ver, de aquí habéis usado una corona. Uy, tío. Como me da la super corona y aparto la polla. Es una de... Oye, tengo un objeto para justo el que no ha venido. Se supone que hay un número que te da la corona. Jajaja. Guau. Como nos saca, ¿no? Pero aquí es por donde había que ir, ¿no? No, esta es la secreta, porque era la roja. La bandera roja. No es como el Mario World, que es por donde hay que ir, la secreta. No, porque diría que lo... No lo sé. No lo sé. Da igual, da igual, chicos, da igual. No rayéis. Ahí abajo hay cosas, pero no sé. Da igual, chicos, no rayéis. Si las que no nos hayamos hecho, no las haremos. Es que eso va al castillo. Después de que terminemos la... De que nos hagamos las pantallas. O sea, todas las pantallas. Nos iremos visitando las que nos queden. Así que... ¿Dónde estaba el Yoshi que se comía? Si, estaría... Sería bastante adecuado ahora. Si. Mamá Luigi necesita recuperarla. Es que el culetazo al azar, tío. No entiendo. Es que hay una de estas que se... Es que es para caer rápido, tío. No, broma. Si, hay una de estas que se mueve. Algún modo, eh. Esto hace el... El cancel este, pero no me sale. Pero... Ahí... No me he movido. O sea, lo siguiente. He aterrizado más. Lo voy a poner a hacer esto, tío. Vale. Es que es complicado. Lo de nadar con Mario a cuestas está gracioso. Ha mordido un Erlux. Un pez Erlux. Si. Oh, no. Mira, están diciendo por aquí... Guau, qué divertido. Están diciendo por aquí que tanto en este... Tanto en la anterior como... Vamos, la pantalla anterior. Lo que pasa es que para avanzar hay que ir por la pantalla, se cree. Así que lo hemos hecho... Lo hemos hecho bien sin querer. Lo hemos hecho... Tampoco estaba muy seguro. No, la verdad que no. No, la verdad que no. Estaba muy escondida, ¿no? Estaba ahí en la unidad de problemas. Dale, 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 dale. Queda el block. Oh, esta no se ha golpeado. No, es una luz simplemente. Ah. Vaya. Ahí... Estaba que pegaba flasazo al golpearlo. Vaya mierda. Corre, corre, corre. Esperaos que se quede a jugar más atrás. Ya, pero ahí. Ya que ya. Lo hiciste. Ya está, ya está. Estoy buenísimo. Ya, ya. Venga, va, va, va. Buena gente. Dice por aquí en Ravier Mian tiene ventaja. Claro, en el resto del juego no la ha tenido. Solo en esta pantalla. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Por qué seguir disparándoles cuando ya sabéis que no les hace nada? Por... Por mandar un mensaje. O sea, lo importante no es... Lo importante no es... Lo importante no es... ¿Por qué no lo jugáis al Mega Man machacando el Mega Buster? Claro. Así se juega. Lo importante no es el dinero. Pero podéis mandar un mensaje. Claro. Pero... Mira como le choca la bolita. Pero me hace gracia a ti. Se da. He perdido el power up. A ver. Mira al pezante. Como si le hace algo. Como si le congela. Ahí hay un objeto. Aquí hay un bloque o algo. ¿Será una corona? Es una estrella. Cuatro estrella no ven. Vean. Vaya. Bueno, pero subí para arriba. Subí para arriba. Subí para arriba. Que yo puedo correr a toda velocidad. Oh no, 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 no. Ay, que me da. Ay, que me da. Ay, que me da. Super. Que tiran la Inbull, hijo de puta. Pero en la cabeza de Calamardo no me deja pasar. Ya, pero la puede tochear, jefe. Eh, como. Fucking good. Si se me está cayendo encima como la dodgeo. Esto no sé, el smoke room. No le puedo hacer un par. Criar a la ru. Dodgeame esto. Dodgeame esto. Ya, esperaos, esperaos. Bueno, porque nada. No quiero esperar. No se, no pasa nada. No se esperais. No se esperais, no pasa nada. No pasa nada. Ya ha cumplido. Venga, gente. Venga, gente. Y me hace caer desde los alabares. Ey, no vamos tan mal, ¿no? Vamos bien. Un poco, perfecto. Rico. Vaya, nos lleva para atrás. Pero nos importa una puta mierda porque vamos por aquí. Está todo pensado, está todo pensado. Además, mirad que bonito ha quedado el mapa. Hemos creado una entrada y una salida. Claro, tío. ¿A estos qué les pasa? Pues que sabéis lo que hemos llegado haciendo todas las heridas. Quiero. Quiero. Pues ahora no lo vamos a hacer. Porque van a salir por donde quieran. Derecha. No. 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 No, no. No. No, no. y tela. Y encima al menos no coge a Supercorona. Mira lo que has ganado, dos setas. ¿Para qué quiero dos setas de mierda, tío? En serio. Para quitarnos las coronas. Si, no queda otra. Es que no vale para otra cosa. Adiós, Supercorona. No, esta era mala. En serio, en serio. Era mala. ¿Y qué? Oye, Mario, ¿y si dejas que una puta estrella ven? ¿Qué matas? Hay que matarlo, ya está. Ya está. Si es para que nos de una puta Supercorona de mierda. Sí. Úsala, úsala. Si no pasareis del caco, tendría mejores objetos. No, tendría Nian mejores objetos. Tendría. Elige el objeto que descarta. Este. Puede descartar la propia corona. Tío, agarras puta mierda al juego. No sé si tienes una corona en dos por nivel. El caco siempre da meotas pe... ¿Qué más da? De verdad, que no la vamos a usar. Es que no nos hace falta. Pero ¿por qué os quejáis vosotros si sois los que la habéis votado? Yo hay algo que no entiendo, tío. Yo quería jugar mi puto muñeco de mierda y no me habéis dejado. Y ahora se estoy fijando que no estoy jugando mi muñeco de mierda. Deja de llorar y matar a eso y una corona ahí. No puedo matarlo, está enfadao. De hecho, espera. Super, vente para acá. Que se busque las maneras. Tú deja de saltarle. Tío, el Hotel Mario se moría saltando de la cabeza. Queremos ver cómo coge ese Supercorona. Sí, sí. La va a coger quien yo te diga. Pero no te rindas. No, hasta que la cojas. Castigao hasta que pilles la Supercorona. Castigao. Vamos, venga. Píllala. Pero... ¡Hala! 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 ¡Qué feo eso! Le tiras la Supercorona al abismo a tu abuelada. ¡Hala! ¡Qué feo! Subtítelo. ¡ увеличiré! ¡Oh, увisí! ¡�adre, Bien, 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 bien! Ja 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 Cristo? Super Jota es un Cristo. ¿Sucuba? ¿Sucuba? Hala, ya por Dios, ah ha muerto. Dicen por aquí, para una vez que le decís que la coge no quiere, que es agradecido ¿La habéis matado saltando? No, ha sido... Ah, vale, vale, ya me habéis rayado yo, digo ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Hala! Y ellos no mueren hijo de puta, yo pensaba que se morían Que no, que no, que eso se nota el Mario No, pero prefiero a meterse en el caldo, tío En esta fase los buques están mejor, ¿no? Literal Vale Pero... Vale, ¿cómo cogemos eso? Ah, yo tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan, espera, espera Tengo un plan, tengo un plan No, pero, pero Nian Tío, es que, es que, luego, luego dice que no, no, no jugamos en equipo Bueno, voy a hacer team work contigo, no te preocupes ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, tío, mentira! ¿Será, cabrón? Ahí tienes tu puto pin work jefe Le vas a tirar, le vas a tirar la coronita a quien yo te diga ¡Esto es la guerra! ¡Coge lo que ese, anda! Que va a ser una vida extra ¡Dadle desde abajo! ¡Dadle desde abajo! Claro, para que lo cojas tú todo, ¿no? Bueno... Yo le voy a por ser una raíz Yo le voy a por ser una raíz He caído ahí, hijo Lo peor es que ni siquiera te ha matado yo No, no, sí, me ha matado el tobogán Lo peor es que ni siquiera te ha matado yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha estado bien, ha estado bien! Oye, Luigi, espera ¡Pero es que mírale! ¡Si es que es un puto agente del caos! ¡No jodas, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Coge esto, coge esto! ¡Mi puta corona! ¡Puta! ¡Ha salido hasta un gallo, por favor! ¡Mi corona! ¡Mi corona, cogerá! ¡Grande! ¡Ya está! ¡Joder, yo no tengo... ¡Además! ¡No tengo objetivos! ¿Cómo me coges eso? ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Al menos! No me putea la corona Es que... Poco te puteamos, que me has tirado dos veces, cabrón Sí Me has tirado dos veces, tío Me has tirado dos veces, tío Que te... Poco te puteamos Poco te puteamos para lo que te mereces Me sirve Vale ¡Uy! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Uy! Pensé que había llegado, pero no No, no metemos ninguno de sus tubos Ya me he extrañado a mí Digo, que tres tubos y ninguno entra Sí, sí, nos falta una Y ninguna entras Algo... algo extraño Pasa He estado broma ¡Rápido, rápido! ¡No, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! ¡Ven, rápido! A ver, que sí Bueno, a ver... Podríamos haber llegado Sí, la verdad La verdad que no hubiera sido mucha complicación Pero bueno Pero bueno ¡Suscríbete al canal! Que tengo la supercrona ¡Aff! Pues menudo objeto No llego No llego ni de Blas Bueno, pues a otra fase más Nihan, sabes que te voy a tirar En algún momento, la venganza se sirve fría Yo que te iba a dar la vida Bueno, pero dejadnos a los demás fuera de vuestra En algún momento Tú no sabrás cuándo Puede que hoy, puede que mañana Puede que dentro de 30 segundos Pero en algún momento Vas a pillar Si, 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 vas a pillar en algún momento Si, lo sabes Tengo cero, Brisa, no te voy a dar Me encuentro muy protegido ahora mismo Si, si, si Hay que subirse Hay que montarse a Florugo Ah, pues no No, no, no hay que montarse a Florugo Hay que montarse, pero poco En el DDS había un nivel que era solo montado Me lo juro decir Bueno De nada De nada a todos De nada a todos No sé Hermes a un, Hermes a un Ella vino hacia mí Tenía un arma No, no, no Vaya, que ha pasado Ay, y le salva Y es que le ha salvado Tú no te acuerdas de lo que hace la Supercorona Que le ha salvado Si, pero que le ha salvado Pues jodete que te he tirado menos Jodete Jodete que te he tirado menos Estaba, estaba ocupado mirando a Fondum Como para mirar a Fondum Que quiero full las monedas, no cogerte a ti Hostia Va a cobrar, va a cobrar al final Va a cobrar Hay que intentarlo, eso ha conseguido Me alegro Me alegro de lo que acaba de suceder No Pienso matarte, eh, tú lo sabes Cuidado, Juanon, Juanon, muévete ahí Estás en terreno, estás en terreno enemigo Estás en mal sitio, Juanon Estás en muy mal sitio Al final Al final Al final De tanto pelear, nos vamos a liar Ya vayas Venga, va, tregua Propongo tregua ¿Por qué ha hecho eso? Uy, llegué a caer Acepto la tregua ¡Claro! ¡Nikawin! ¡Nikawin! ¡Acepto la tregua! Acepto la tregua y literalmente Lo primero que haces Ya me he quitado la super corona ¿Me he quitado la super corona? Y lo primero que haces es tirarme ¿Que me he quitado la super corona? Me cago en Dios y en todo lo cagable, tío Te lo juro Te lo juro Me he quitado la super corona en muestra de paz Sí, seguro Sí, he mirado a Floruga y no me he movido Oye, Floruga ¿Como que no nadas, hijo de puta? Floruga ha muerto Oye, Juanón Juanón, tío, de verdad Era una manera útil de cogerla Ni siquiera Ni siquiera se apuntaba a la moneda, tío Ni siquiera se apuntaba a la moneda Se ha tronco Subir, subir, subir Que esto va a la bandera directo, seguro Venga Joder O sea, es que ni siquiera apuntaba a la moneda A ver si la idea no era mala Pero es que nos apunta a la moneda Es que iba con prisa Que se iba la floruga A ver, claro Nos quiere matar pero sin que se note A ver, la moneda era La moneda era Oye, sí, yo una vez no cogí una moneda Y no voy a actuar que me cayó Bueno Ah Me les dio Literal, eh Y lo haría de nuevo Adiós Adiós Tú Me has todo de bloc, hijo de puta Eras tú o yo Los dos no podían ser A ver ¿Tenemos todo flor de hielo? Sí Vale A ver, ok Empecemos a paralizar la naturaleza Ay No, no es tú el que hay que pillar A ver Ey, tú Se ha revivido Bueno, eh Que este no se congela Qué temazo tenía el castillo en este Sí Lástima que Super Luigi 64 Trolling Edition Haya hecho todo y esta canción A ver Esperar a Luigi Ser bueno Oye Ah, bueno Vale El juego también quería ser bueno con Luigi Uy, bájate, bájate Eso te iba a decir bájate Que te he tirado sin querer Perdón, Luigi Vale, ¿estamos todos juntos? Va Corre, corre, corre Vale, se ha abandonado alguien, lo siento Te lo pillamos Cuidado Mario Mira, un atlux Vale Ah, hay till por otra La que está en medio de los dos ¿Ariba no hay nada? Seguramente esté arriba No, no, es la de abajo En medio de estos dos tiene que haber otra ahí arriba Esa de ahí No, arriba En medio de los dos Ah, vale, en medio ¿Os aclaráis o...? No llego Por real que no llego Sube Entonces es lo máximo que te puedo dar Ah, no, es esto Sí, es esto Sí, es esto Sí, lo he dicho yo Es que era buen dios Vale, que pensamos que era la que hemos entrado Me he quemado pa' na' Ya está, ya está, ya andro Me he quemado pa' na' Vale, ahora si tiramos el POW Imagino que cae una moneda estrella Sí Aquí está Cuidado el caer Que no podamos tirar Dicen para nada No, solamente para mandar un mensaje Ay, madre Sorry Lo sin Alto es muy alto Cuidado 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 Cuidado, pero si es que es más fácil Que confíes en mí Que saltes directamente Es que si sale mal Pierda la Super Corona Entonces no confío en ti Ah, bueno Y por qué no confías en mí Porque das por hecho que va a salir mal No vamos a quemar el culo Ven, ven, ven Lo ves No he tenido nada que ver con esa muerte yo Lo siento, Luis Tenía que hacerle salto bomba Tenía que hacerle salto bomba Tenía que hacerle salto bomba El E-RUX está gordo, tío A ver, espérate Que hay un tubo abajo Que hay un tubo bajo O hay un tubo bajo Venga, vale, se lo se ha, que coger eso Coger eso, coger eso Ya está, ya está Vale, la última Venga, a ver quién es el debo Mira, la memoria Vámonos Facilito Dice Alicia, el cooperativo del Wander le faltó la parte de trolearse, el cooperativo del Wander es un rollo Es verdad, no puedes interactuar entre jugadoras, ¿no? A ver, que aquí nos odiamos porque podemos interactuar entre nosotros Pero luego salió el cooperativo del Wander que no te deja interactuar, con lo cual no hay toxicidad Y dijimos todos, pues no es una puta mierda Y dijimos, no queremos jugar a eso, no queremos En el fondo nos odiamos, pero nos gusta ¿Por qué? ¿Por qué han puesto la cara de asustado? ¿Me lo soloquileo? Pichete te lo soloquilea Ah, vale, no funciona como yo creo No hay pichete ya, no sé quién se lo soloquilea, pero yo no Se está inflando, se está inflando ¿Me vais a dejar soloquileármelo o qué? Es que si os ponéis en medio no consigo nada Encima yo no me puedo meter Pero a mí ya no se está en la puta cabeza, no sé Bueno, cuidado, que es el fato este hombre Mira, se me da un su puta madre Como se está poniendo Pero, Luigi, eres tonto Pero le he dado o no Pero que no habíamos quedado aunque me lo soloquileaba Es que no, es que como no lo estás haciendo, pues he tenido que tomar cartón Oye, escúchame Por el feti ya está por el feti Hijo de puta, entra a la tubería No veo que los demás estéis siendo mucho más efectivos Te acabo de pegar un hit ¿Tú qué has hecho? Yo iba a darle antes, se me ha puesto el Luigi en medio Y ahora me acabas de pisar Y bueno, no es necesario para que gane la partida Mira, a ver, le he hecho un miti Aprende Jugar de fighting games, tío Nada, nada, imposible Por tocar en el wake up Ese Koopa le está haciendo la de Joaquín en el smash Con vaya paliza le pegamos al final siempre, tío Mira, lo Sí, sí, pero nos ha quitado como 10 vidas Venga, nuevo mundo, chicos Que no se diga ¡Yuchú!